Como ustedes sabrán hermanos pues este año Celsius comenzó a implementar el evento PVE Incursión Que mayormente pues aparecía un nuevo evento durante 3 meses O sea hermanos hasta hoy en día hemos visto el evento de Verne Donde te daban como recompensa al mutante Phileasterocast También hemos visto el evento Dante Donde te daban como recompensa al mutante Dama del Crepúsculo Y el último evento que está actualmente en MGG hermanos es el evento Insanity Como está como recompensa el mutantito Exastute Diablo señorita Es por eso de que hoy vamos a analizar a esos 3 mutantes hermanos Que han venido durante esos eventos hermanos que sinceramente estoy más que emocionado Porque ahora si hermanos se viene lo bueno se viene pues lo más chévere se podría decir Porque el día de mañana si es posible estaría publicando el video de Left 4 Dead Espero por ahí que me dean muchísimo pero muchísimo apoyo Aparte de que quería comentarles de que a que hora les gustaría de que yo suba ese video Si en la mañana o en la tarde Así que quiero ver sus comentarios en la cajita de comentarios Para ver mayormente a que hora lo puedo publicar ese video Que va a estar demasiado bueno hermanos Porque comenzaré a hacer los videos más producidos a partir del día de mañana Y sin más que decir Comencemos Como ustedes sabrán hermanos en este evento Incursión Han pasado 3 mutantes Que son Dama del Crepúsculo Phileas de Rokas Y el último mutantito Exastute Cada uno de esos mutantes hermanos Tienen unas estadísticas y habilidades sumamente diferentes uno que al otro Porque el mutante Dama del Crepúsculo hermanos Tiene una cantidad de vida de 6.855 hermanos Que ese es un mutante pues sumamente Sumamente Juggernaut hermanos Porque esa cantidad de vida No la tiene el mutante Phileas de Rokas Ni el mutante Exastute Que cada mutante y en cada evento los hace únicos Que aparte este mutantito tiene una velocidad de 3.13 Que lo convierte en un mutante sumamente lento Ese es el pequeño defecto que tendría este mutante Pero acá viene lo bueno Porque tienen unos grandiosos ataques de 2.121 hermanos Que lo convierte en un mutante cataclismático Porque este mutante tiene el gen mítico y el gen necro Que eso es una ventaja para este mutantito Pero a la vez desventaja porque los mutantes sables Se aprovechan de los mutantes míticos La verdad las cosas como son Y como habilidad este mutantito suele tener la absorción de vida Porque se absorbe un total de 318 Pero que ha pasado Y seguimos con el mutantito Phileas de Rokas Porque este fue el segundo evento Y el segundo mutante en venir En el evento incursión hermanos Porque este mutante tiene una cantidad de vida De 4.731 Que lo convierte en un mutante Juggernaut Tiene un aproximado de velocidad de 4.78 Que lo hace ser un mutante lento Ya este mutantito si es que tú lo llegas a poner Que digamos una velocidad de nivel 3 a nivel 4 Ya llegaría a tener una velocidad de nivel 5 O sea sería un mutante vertiginoso Que también tiene un total de ataque de 1814 Que lo convierte en un mutante cataclismático Y también hermanos tiene la habilidad de herida Que hace mayormente una herida en total de 90 Y el último mutante que está actualmente en el PVE incursión hermanos Es el mutantito Exastute Que este mutante es un mutante único Y diferente a los demás Que diferente al mutante Dama del Crepúsculo Y al mutante Phileas de Rokas Porque este mutante tiene un aproximado de vida de 4143 Que lo convierte en un mutante Juggernaut Tiene una velocidad de 3.64 Que lo hace ser un mutante lento Y también hermanos tiene unos ataques de 1763 Que lo convierte en un mutante cataclismático Y aquí viene pues hermano lo más bueno de este mutante Porque tiene la habilidad de herida Que en total hace una herida y un daño en total de 617 hermanos En su nivel 1 se podría decir Porque este mutante hermanos Imagínate tenerlo al nivel máximo Pues dejaría una cantidad de herida Al enemigo brutal pero brutal hermanos Y es por eso digo de que cada mutante Es sumamente diferente en las estadísticas Y también en las habilidades Y ahora si hermanos viene lo bueno Porque vamos a ir a ver en el PvE Para ver como son las habilidades hermanos Y el daño de cada mutante Para así hermanos ver quien de estos mutantes Se la puede llevar hoy en día Y aparte de que nos vamos a ir al último momento A unas batallas del PvP Y nos encontramos en la primera batalla hermanos Y como se estarán dando cuenta Comienza atacando este mutantito pues de gen necro Y quería avisarles hermanos De que cada uno de estos 3 mutantes No están a su nivel máximo O sea el mutante pues filas de erocas Está en el nivel 142 El otro mutante ex astucia Es que no me equivoco está en el nivel 130 Y el último mutante dama del crepúsculo Está en el nivel 226 Que ese mutante fue el último mutante En levelear hermanos Pero acá no hay excusas Porque voy a tratar de bajar a este mutante de aquí Porque ay no mejoro No lo bajé hermanos Lo dejé a nada loco Pero va a morir totalmente con la herida Ese mutante pues me va a bajar totalmente Pues al mutante ex astut Creo yo por favor Si me lo bajó hermanos Yo quería demostrarles Cuánto de herida puede ser ese mutante Pero me fregaron totalmente Acá viene lo bueno Porque voy a tratar de bajarlo Con este mutante dama del crepúsculo Al mutante pues Vamos a atacar a este mutante de Akashi Porque este mutante pues es monogénico Y me va a hacer tanto daño hermanos Y eso yo no quiero Y aquí con el mutante pues filas de erocas Que este mutante lo voy a levelear al level máximo Porque este mutantito me ha comenzado a gustar muchísimo Porque es un mutante heroico Y eso que significa De que a los mutantes heroico Lo puedes poner Uno Un orbe de más hermanos Y eso es algo muy pero muy útil Para este mutantito Que como se estarán dando cuenta Tenemos aquí Si es que no me equivoco Al capitán a Chávez Si es que no me llego a equivocar Este mutante vino bastante En el reactor En el ficha reactor hermanos Para conseguirlo a 180 fichitas Si es que no me llego a equivocar No lo conseguí Porque no tuve esas fichitas Porque es un buen mutante Y aparte me da una recompensa muy buena Acá si lo voy a bajar completamente Y si es que no me Ay no me jorobes No lo maté hermano Como así Acá me va a fregar totalmente al filas Si hermano Y después de este mutante Si es que no me llego a equivocar Va a venir otro mutante Ok Hola no me lo mató Ok 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 No me lo mató Pero igual murió ese mutante Acá no lo voy a Ah si lo mato No hermanos Siempre lo dejo a nada Al joder hermanos Pero aquí Este mutante Mad Mike Si es que no me equivoco Que se llama este mutante Después de este mutantito Viene otro mutantito más O creo que con este Ya cierro con broche de oro Hermanos Pero Ya nos vamos a ir a pasar Directamente Con la recomendación De Orbes Y como se estarán fijando Hermanos A este mutante Lo tengo equipado Con doble De vida de nivel 4 hermanos Y también con doble Fortalecimiento Porque este mutantito Lo que necesita Es fortalecimiento Pero hay otra forma De poder equiparlo A este mutante Y es ponerle pues Un orbe de respuesta Como se estarán dando cuenta Yo lo quiero cambiar A respuesta Pero en serio No quiero pues Hacerlo Porque me voy a arrepentir Muchísimo hermanos En haber comprado Ese tipo de orbes Para este mutante Así que no lo voy a hacer Por ahora Y el siguiente mutante Es el Phileas de Aerocas Hermanos Porque a este mutante Si o si Lo voy a equipar Ahorita mismo Con un fortalecimiento Porque le tenía Con una rapidez De nivel 2 Y creo que su velocidad En si es de 4.35 Hermanos Me equivoqué No era 4.78 Porque estaba Con una velocidad De nivel 2 Y aquí en hermanos Con este pues Experiencia Le voy a poner También un fortalecimiento Porque como les digo Este mutante Ya está nada De ser un mutante Vertiginoso Y sinceramente Le vendría muy Pero muy bien Este fortalecimiento Y ahora si Lo quiero probar Muchísimo Porque me va Me va a servir Muchísimo Para poderlo Levelear hermanos Rápidamente En el PVP Y por último Tenemos al Mutantito Exastute Porque este mutante Básicamente Lo tienen que equipar Con un Fortalecimiento Nivel 3 Cosa que ya no tengo O nivel 4 Lo que ustedes quieran Pero yo les voy a decir De que no lo equipen Con una velocidad De nivel 4 Porque este mutante Si hubiera tenido Un fortalecimiento Pues adelante hermanos Inclusive yo Ahorita mismo Lo estuviera equipando Con la rapidez De nivel 4 No lo tengo hermanos O sea como no Tiene esa habilidad Lamentablemente No lo voy a equipar De esa manera Y también En estos dos siguientes Orbes Lo van a equipar Con un orbe De vida De nivel 2 Porque este mutante Poniéndole más vida Hermanos Va a ser un mutante Pues que va a hacer Daño Completamente A cualquier mutante Que lo comience A enfrentar Y así hermanos Vas a poder ganar Totalmente Tus partidas Y ahora si hermanos Nos vamos a ir Nos vamos a ir directamente A unas batallitas En el pvp Que se armen Los pinches Chingadasas Y nos encontramos En la primera batalla Hermanos Y ya sabía Que me tenía Una defensa De puro glover Y aparte Este mutante Death 404 Que es una muy Pero muy buena Defensa hermanos Para que te engañe Totalmente Para que tú Puedas traer Si quiera A un gen sable Y te fregue Totalmente Con ese Death 404 Muy buena troleada Que me hizo Porque traje También al mutante Burgan pensando De que era puro glover Pero no es así hermano Me acabo de huevear Ok La cosa aquí Es bajarlo A este mutante De aquí A este glover Por favor Perfecto No me jorobes Que está A la miércoles Perfecto 185 mil Que puentaje hermano Lo reventó Completamente Acá Perfecto Aguanta muchísimo La dama del crepúsculo Lo va a seguir Atacando Pero no importa hermanos Que nos ataque muchísimo Porque ese mutante Va a aguantar muchísimo Y aparte De que voy a tratar De debilitar muchísimo A este mutante Pues Edeth 404 Porque debilitado hermanos No va a hacer Absolutamente nada Y me activa el tag Me saca Una madre de dragones Cosa que la cosa Se pone muy interesante Que aquí voy a tratar De bajar A ver 105 mil de vida No me conviene mucho Voy a hacer un ataque triple Y cuando hago el ataque triple Hermanos Lo voy a hacer daño También al Edeth 404 Cosa que voy a terminar Mi partida Con el mutante Edeth 404 Y aún así No me mató Nada hermanos Eso me gustó muchísimo Y así hermanos Vamos a finalizar La batalla Con el mutantito Dama del crepúsculo Nos encontramos En la segunda batalla Y ojito A esto hermanos Que buena Me la hizo De que comenzó Una pesadilla viviente Antes que la mía Supongo que esa pesadilla Debe tener una velocidad De nivel 5 No nivel 4 Y aparte hermanos De que este Bueno este rival Es un Evo sumamente alto O sea Me gana hermanos En Evo Lo que voy a hacer Es bajar a este mutante De aquí Perfecto Lo bajé totalmente Este mutante Cebos Porque si no Mi partida ya valía Madres así de simple Y esta partida Aún así hermanos Pues no lo voy a recomendar Totalmente De que pongan A dos mutantes rápidos Como este crack hizo Pues la verdad Hizo muy mal En poner esa defensa Porque Lo reventé Completamente Y aquí hermanos Voy a estar pues atacando A este mutante De aquí A este mutantito Perfecto Al sirvando Para estar finalizando Mi batalla Ya con el mutante Filias de Erocas Al atacar Al mutantito Pesadilla viviente Porque ese mutante Me va a activar Tajdime Contra el mutante Uy no mejoró Ese hermano Y aún así No me lo mató Eso hermanos Le va a doler A este mutante Porque cerraré Con broche de oro Con mi Pesadilla viviente Y nos encontramos En la tercera Y última Batalla Hermanos Y menos mal De que trajo Al mutante Zeus Porque este rival Me llevaba Unos 30 40 egos Hermanos Aquí o sea Me voy a ganar Unos 100 puntos Y aquí lo voy a bajar De primera Creo yo Que lo bajo Este mutante No si lo mato Si lo mato Hermanos Y perfecto Yo pensaba De que no lo mataba Hermanos Porque ya hace tiempo No vengo jugando En mi cuenta Porque ya me he olvidado Mayormente cuanto Baja mis mutantes Y me mató De primera El mutante Exastude Porque ese mutante Hermanos No tenía Que digamos Pues la cantidad De vida Para que pueda aguantar Y aparte De que estaba En un nivel Sumamente bajo Lo que voy a hacer Es activar mi tag Contra este mutante Händel Porque este Händel Hermanos Si es de temer Es un Evo alto Hermanos Y me va a hacer Mucho daño Y aún así Hermanos Aunque si no me equivoco Lo bajaron las estadísticas Sigue sirviendo Ese mutante Totalmente Y así Acá hermanos Voy a estar finalizando Creo yo Con el mutantito Pesadilla viviente Al atacar A este mutantito Bufalord Así que hermanos Quisiera que me comenten En la cajita De comentarios De cual de estos Tres mutantitos Les parece El más interesante Y aparte El más bueno Y que les pueda servir Muchísimo En tu PVP Ey Tu Si tu Te gustó la edición De este video Porque te invito A que te suscribas A este canal Y activen La campanita De notificaciones Para que youtube Te avise Cuando Pero cuando Yo suba Un nuevo video Y también No te olvides De compartir Este video En tu facebook Personal Y de etiquetar A toda tu gente Para que esta familia Y esta comunidad Vaya creciendo De poco a poco Y nada hermanos No tengo más que decir Que Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!